Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Ancient Temple, un nivel de autor creado por Yirka008. Está mal escrito. Espero que no nos ponga esta canción durante todo el nivel. Que ya lo ha hecho en los niveles de militar y área base estos. Pues este nivel tiene una buena nota, un 6 y algo. Ah, vale, vale, ya lo vi, ya lo vi. No, 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 no. Ya lo veo, ya lo veo. No, 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 no. No, 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 no Un interesante puzzle, para empezar. ¡Ah, pues te repite la canción todo el rato! ¡Madre of Godness! ¡Madre of Godness! ¡Madre of Godness! ¡Madre of Godness! Ok, ya estamos aquí dentro. A verlo ahora. Pues no sé si podré recoger Esos objetos ahí en medio Si puedo, pero judir De aquella forma, eh Es un secreto, además Vale A lo mejor hay que ir consiguiendo Una serie de llaves poco a poco, ¿no? Hostia, las texturas se finician En temple ahí arriba Que bueno Coño Luego estaba con que me tuviera que agarrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, tengo que hacerme el backtracking, vale Gracias por ver el video Joder, esto es eterno, macho Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que he hecho con ese interruptor? Ah, vale 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 Abrí una puerta aquí Y la acabo de cruzar Ah, vale Bueno, pues esto nos conduce ya a una de las llaves Voy a investigar el lugar que me ha quedado Ahí A lo mejor esto es un secreto Pero sería demasiado fácil Esto se ve claramente Hostia, ¿y esta zona, tío? No sé a qué viene este sitio A lo mejor esta es la segunda llave por aquí Ah, esto es un secreto, creo Sí, sí Pues qué facilito ¿Y tú? Ya está, ala Vaya secreto más fácil Bueno, el salto que nos puede costar es este último Sí Sí Sí, este sí, este sí, ¿eh? Este sí Lo único que pueda llegar allí primero A ver Sí Un salto un poco difícil Pero bueno, es un secreto Es comprensible Tienen que hacernos sudar un poco Para los secretos, hombre Aún así no deja de ser sencillo Creo yo A ver cómo se vuelve Vale Vale Ya lo vi Ahora tenemos que volver por las cuchillas Sí, sí, sí Ya le ha cogido la llave No hace falta que me enseñes eso otra vez Juego Ah, vale Es la otra No hace falta que me enseñe eso otra vez Es la otra Lojose No hace falta que me enseñe eso otra vez Es el pas No hace falta que me enseñe eso otra vez Si Entre Sφ Sagar Sagar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! Es que... debería haberlo hecho de otra forma ¡Mierda! ¡Uff! ¡Mierda! 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 ¡Tenemos otro puzzle aquí! Creo que ya lo entiendo Sí Chuo, vale Hay que moverle un montón a este bloque No, no, no No, no, no No, 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 no Eso es, ya estamos Un interruptor para abrir esa puerta, vale Está siendo un nivel muy sencillo, la verdad, por ahora Pero está divertido, me está gustando Me están molando hasta los puzles ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué no se ha abierto la puerta? A lo mejor hay algo en el agua, espérate Ah, vale Y ya está ¿Cómo odio a estos enemigos, tío? Ok, aquí ni nada Aquí podrían haber trampas No me esperaba fuego, pero sí, una trampa Y como no esquivo yo el fuego, tío Si está en todos los lados Míralo Hay que sprintar, quizás No, yo no puedo hacer nada Oh, no hay agua cerca ni nada ¿Es que eso no se puede esquivar? No hay lugares en los que me pueda poner a salvo Supongo que es una situación de tiempo Muy al límite A ver, me voy a colocar lo más atrás que pueda Voy a tratar de sprintar cuando los fuegos estén a punto de apagarse A ver si me sale Podría funcionar, pero no sé Sí, ha funcionado Y me debería de haber quemado el fuego ahora Pero no lo ha hecho No sé por qué Parece que hay que empujarlo aquí ¿No? A la escalera esta Sí, yo me he tirado por ahí ¡Hostia! Vale, ahí no intentaré empujarlo Me cago en la puta No contaba con eso ¡Uff! Fuerte ridícula Pero bueno ¡Oh! ¡Por Dios! Vale, vale, ya sé qué hacer Vamos a hacerlo ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no. A lo mejor hay que volver. No ha cambiado nada. No sé, no entiendo, no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Vale, la llave está aquí. Que supongo que es la llave para aquí al lado. Ahora ya tenemos el problema de siempre, ¿no? Con el agua. El oxígeno. Aunque a lo mejor llego y todo. Sí. Vale, menos mal. ¿Cuál es para esta puerta? ¿Cuño? No. 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 A tomar por culo, que me envenenen. Me da igual. Me da igual. Ok, está abierto. ¿Otra llave? ¿Lol? ¿Qué está ocurriendo? No. Pero, ¿qué cojones es la zona sexta ahora, LOL. Yo de todo aquí. Pistones, balancines. Pistones, balancines. Pistones, balancines. No, no. Yo todo esto no sé para qué es, porque podría retroceder y colocar la llave y ya está. Yo no sé dónde está eso ahora mismo, no caigo. Ya que nos ponen botiquines, pues vamos a usarlos, ¿no? No. 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 Hecho queda No, no, no. Supongo que no quedará mucho Para el final del nivel, ¿no? No debería Ay, lo he hecho mal, bueno Da igual, se puede arreglar rápido Más o menos Más o menos Ah, sí Soy en las trampas en la otra zona Por algún motivo extraño Hap 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 ¡Gracias! Hay que decir que se ha pasado con los bloques en puje, ha metido demasiados Por fin estamos aquí ¡Ah! Vale Tenemos tramo de techo a la vista ¡Uy! ¡Ahí! Sí, esto no creo que se nos vaya a complicar Vale, ya sé dónde hay que poner la otra llave Ya he visto la cerradura Ok, hemos abierto algo en el agua No hay que pasar nunca por esta puerta, hay que pasar por debajo de ella Interesante Ah, vale Cuando parecía que iba a haber algún tipo de lucha final complicada o algo, se acaba el nivel Y había una escalera al fondo y todo también, pero no, no hay más jugabilidad aquí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Vuelven a saltar los créditos el Tomb Raider 3 estándar sin ningún tipo de música de por medio Pero bueno, los créditos están ahí Las imágenes son visibles La música no es audible Audible Audacity, el programa este de edición de música, me ha recordado a eso Adiós 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 Gracias.